Y estamos felices porque hoy inician el canal Caracol, Colombia's Next Top Model, un reality show que revela la verdad que se esconde detrás del mundo del modelaje. Las cuatro finalistas serán Chicas Águila y la ganadora recibirá, escuchen esto, 100 millones de pesos. No se lo pueden perder. 20 lindas jóvenes inician a partir de esta noche la competencia para ser la próxima Top Model colombiana. El cotizado fotógrafo Raúl Higuera es uno de los encargados de hallarla. Estamos buscando una mujer integral, no solo modelo de fotografía sino también de pasarela, que sea una chica que se desempeñe bien ante las cámaras, que tenga mucho carismo, mucho talento y sobre todo responsabilidad y esfuerzo. Los consejos de los jurados serán primordiales para las participantes en su crecimiento diario. Las pruebas a las que se someterán no están lejos de la realidad. El fin es la imagen y la imagen tiene que tener la colaboración de la modelo en cuanto a la concentración, el esfuerzo y la capacidad de superar todas las dificultades con tal de transmitir lo que tiene que hacer. Ya saben, no dejen de ver Colombia's Next Top Model todas las noches después de Rafael Orozco, el ídolo. Les encantará. Ahora conozcamos más de cerca las principales figuras que estarán detrás de las participantes de Colombia's Next Top Model. Y por supuesto a la presentadora, a Carolina Guerra. Kika Rocha es editora de moda de la revista People en Español. Kika se ha caracterizado por su ojo crítico, estilo propio y comentarios certeros en el mundo de la moda y la belleza. Catalina Aristizábal, reconocida top model, actriz y presentadora. Catalina pondrá toda su experiencia para descubrir y revelar el lado humano de las modelos. Consulente Raúl Higuera ha inmortalizado a las mujeres más hermosas del país. Destacado fotógrafo que es pedido por las principales revistas de moda del mundo como Hola España, Maxim y ID de Inglaterra. La conducción del programa estará a cargo de Carolina Guerra, ex reina de belleza, modelo, actriz y presentadora que también tendrá la posibilidad de aportar su experiencia para escoger a la nueva modelo de Colombia. Franklin Ramos, con más de 20 años en el mundo de la belleza, este asesor de imagen ha trabajado al lado de las estrellas nacionales e internacionales más importantes del mundo del entretenimiento como Steven Tyler y Fergie. Desde esta noche el mundo del modelaje se desnudará. La verdad llegará a los lugares colombianos por cuenta de Colombia's Next Top Model, una profesión muy seria que se debe asumir con responsabilidad. Por eso nos preguntamos cuáles son las recomendaciones para ejercerla. El tutor de este reality, Franklin Ramos, nos da las respuestas. Niños y bebés modelos son requeridos para catálogos, televisión y folletos. Está bien que inicien esta profesión desde temprano siempre y cuando se comporten como lo que son niños, jamás como adultos. Vivir lo que tienen que vivir en las edades que tienen que vivirlo. Una niña tiene que ser niña y así lo tienen que vivir y no forzarla y madurar ceviche, como decimos en la costa. ¿Hay edades recomendadas para dedicarse a posar, a caminar sobre una pasarela? Es de los 16 hasta los 25 años aproximadamente. De verdad es una carrera muy corta. Trabajo de constancia, disciplina y en donde los principios de casa deben primar. Es buscar a gente muy profesional, porque hay gente muy mentirosa también en el medio, que utiliza esto para realizar otro tipo de actividades con las niñas. Algunos hijos de famosos como Romeo, de David Beckham, Suri, de Tom Cruise, la de Will Smith, que hasta canta, han comenzado a brillar en este mundo bajo la supervisión de sus padres. ¡Suscríbete al canal!